Nicaragua es el segundo país de la región centroamericana en lograr la cobertura eléctrica universal, destaca una nota del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, que a través del apoyo financiero y técnico en seis proyectos que se ejecutan en el país para proporcionar una mejor cobertura, acceso y distribución de energía. Procurar llevar el beneficio de la electricidad a más de 5 millones de nicaragüenses es gratificante que mediante una sólida ejecución de los proyectos en este sector, la calidad de vida de los nicaragüenses están mejorando, así como la competitividad del país mediante el desarrollo de proyectos económicos, afirmó el presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Monsi. Construcción y rehabilitación de redes y líneas de distribución, modernización de las plantas hidroeléctricas centroamericana y Santa Bárbara y llevar electricidad a miles de hogares en todo el país son algunos de los proyectos que se destaca la participación del BCIE. Nicaragua se está preparando para un eventual brote de gripe aviar, explicó el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA. Se adquirieron insignadores fijos y móviles para una posible emergencia, al tiempo que también se adquirieron laboratorios móviles y se están construyendo dos de emergencias sanitarias enfocados en la línea de la influencia aviar. Especialmente se destacó la comunicación con la población y los productores avícolas para detectar cualquier anomalía en el estado de salud de las aves. La Universidad de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, Huracán, inauguró la universidad en el campo, en la colonia La Unión de Nueva Guinea. En esta modalidad se matricularon 51 estudiantes de más de 15 comunidades de la Costa Caribe Sur para estudiar zootecnia, especialidad que consiste en mantener la salud, así como atender, prevenir y controlar las enfermedades de los animales. Más de 915.000 árboles se sembraron entre noviembre de 2022 y enero de 2023 a nivel nacional como parte de la Campaña Nacional y Local de Reforestación y Protección de la Naturaleza Verde Te Quiero Verde. Según un informe oficial, se trata de un cumplimiento del 91% de la meta programada en la primera etapa de la campaña en la que también se instalaron 804 viveros comunitarios. La reforestación y restauración como especies forestales y frutales se desarrolló en el municipio del occidente, oriente, norte y centro de la región de la Costa Caribe. El ha influenciado un sistema de alta presión sobre el país. Esta semana ocasionará mucho sol en el Pacífico y en las regiones centrales del país. Mientras en las zonas montañosas y el Caribe nicaragüense predominarán cielos parcialmente nublados, informó la Dirección de Meteorología del INETER. Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados en Occidente y la mínima llegará a los 15 en las zonas altas. El viento disminuirá ligeramente esta semana, pero el viernes volverá a incrementar su fuerza, pronosticó INETER. Al menos tres personas fallecieron este lunes en el sureste de Turquía por dos nuevos sismos de más de 6 grados que dejaron unos 700 heridos dos semanas después de los fuertes terremotos que dejaron más de 30.000 muertos en Siria y Turquía. Después de los nuevos sismos, sentidos en otras naciones, el servicio sismológico reportó al menos cuatro decenas de réplicas de hasta 5.8 grados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arribó este lunes a Ucrania en una visita no anunciada a Ucrania, pero sí a Rusia, para reunirse con su homólogo, Volodymyr Zelensky, que se enfrenta a un rechazo mayoritario por la intervención de Washington en el conflicto del este de su país. La visita del mandatario norteamericano a Kiev fue criticada por la falta de atención del mandatario al desastre ambiental censurado en los medios ocasionado por el descarreglamiento de un tren con material actamente tóxico en Ohio. China rechazó este lunes que vaya a enviar armas a Rusia para apoyar a Moscú en la operación especial en Ucrania. Tras una acusación de Estados Unidos en este sentido y recordó que Washington sí proporciona material militar a Kiev. El bolsero de la cancillería, Wang Webin, rechazó imposiciones de Estados Unidos en sus relaciones con Rusia y dijo que la posición de su país en la crisis de Ucrania es promover la paz y el diálogo. Las autoridades de Brasil informaron que 36 personas fallecieron y otras 40 están desaparecidas luego que la fuerte lluvia azotaron Sao Paulo durante el fin de semana de carnaval. A través de un comunicado se informó que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva tiene previsto visitar la zona afectada. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, de 98 años, empezó a recibir cuidados paliativos en su domicilio este fin de semana, informó el centro Carter. Tras una serie de estancias hospitalarias, el expresidente Carter decidió pasar el tiempo que le queda en casa con su familia que pidió privacidad, apuntó esa organización a través de Twitter. Jimmy Carter fue el 39º presidente de los Estados Unidos entre 1977 y 1981 y perdió la reelección frente a Donald Reagan. Las capas de hielo del planeta podrían derretirse y elevar varios metros al nivel de los océanos con un aumento del calentamiento climático de apenas medio grado, según estudios recientes que ponen de relieve interacciones metrológicas hasta ahora ignoradas. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida perdieron más de 500 mil millones de toneladas anuales desde el 2000, equivalentes a 6 piscinas olímpicas cada segundo. Un estudio de investigadores de Corea del Sur y Estados Unidos estableció que si se mantenían las actuales políticas climáticas, el derretimiento de las capas de hielo en la Antártida y en Groenlandia provocaría una subida al nivel del mar de aproximadamente medio metro de aquí al 2050. El show de la granja de Zenón interpretada por actores argentinos se realizó en cinco contratiempos con una amplia asistencia del público nicaragüense. Desde que se anunció la realización de este show, las familias se prepararon para disfrutar junto a sus hijos temas como la bacalola, el pollito amarillo, la gallina turuleca y bartolito, entre otros temas infantiles. La granja de Zenón expresa el amor, la confianza, la amistad y valores que tienen las personas. Por su gran afluencia, el show se hizo en dos presentaciones a las 3 y 6 de la tarde. El movimiento ambientalista Guardabarranco, con el apoyo de la empresa portuaria nacional, realizó el primer festival nacional Mi Mascota, Mi Amigo, en la plaza de colores del puerto Salvador Allende, donde llamó la atención la pasarela en la que desfilaron las mascotas junto a sus dueños y el show en el que se premió el mejor talento canino. Al festival asistieron emprendedores que ofrecen accesorios y alimentos para sus mascotas.